Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Los saludamos desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diosesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Miércoles 2 de febrero, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez celebró sus tres años de episcopado en la fiesta de la presentación del Señor. Durante el día todo el presbiterio y las comunidades religiosas y parroquiales se unieron en oración. La Eucaristía fue presidida por el Señor Obispo a las 6 de la tarde en la Catedral La Inmaculada. Para el Señor Obispo, quien ha escogido el lema Todo lo Puedo en el Señor que me fortalece, este día estuvo lleno de bendiciones y nos compartió que durante este tiempo de servicio es más lo que ha aprendido que lo que ha ofrecido. Desea al Obispo seguir trabajando, pensando en los más pobres y vulnerables, en la familia, en los niños, adolescentes y jóvenes, hacia la consolidación de una iglesia misionera evangelizada y evangelizadora. Jueves 3 de febrero, la Diosesis de Armenia y la Pastoral Social Caritas hicieron la apertura de la Casa Tejiendo Sueños de Esperanza, en la calle 15 con carrera 13 de Armenia. Está dedicada a la atención de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años que estén en situación de vulnerabilidad. Un programa que acoge experiencias de la Casa de los Sueños de Pereira. Prestará servicios desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado. Atendido por un grupo interdisciplinario de psicóloga, trabajadora social y voluntarios, con salones de teatro, arte, música, biblioteca-escuela, oratorio y patio para el esparcimiento. Viernes 4 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Teología Pastoral Benedicto XVI, la Lectio Inauguralis de la Escuela Diaconal de San Francisco de Asís. Esta fue presidida por nuestro Obispo Diosesano. Sábado 5 de febrero, los estudiantes de la Escuela Diaconal San Francisco de Asís, en compañía de sus esposas, vivieron un retiro espiritual como parte de su formación. La actividad espiritual fue dirigida por Fray Rafael Garavito Pérez. Domingo 6 de febrero, la diócesis de Armenia celebró la Fiesta de la Vida Consagrada con la presencia de diversas comunidades religiosas, masculinas y femeninas, bajo la dirección de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien compartió con las religiosas y religiosos el tema sobre la sinodalidad en la vida consagrada. Luego, se nombró la nueva junta que seguirá coordinando las distintas actividades durante el año. El delegado de Vida Consagrada, Padre Rafael José Garavito Pérez, fue el responsable de animar el nombramiento de la nueva junta, que quedó conformada con la representación de las comunidades siervas de Jesús, angélicas, vicentinas y franciscanos de la provincia de San Pablo. Lo que viene para nuestra diócesis. Lunes 7 de febrero, adoración a Jesús sacramentado y santa misa con las familias de los diáconos permanentes y aspirantes al diaconado de la Escuela Diaconal San Francisco de Asís. Cada 11 de febrero, la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen Santísima se apareció repetidas veces a Santa Fernandita, a quien le dijo, No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Con estas palabras, la Madre de Dios le comunicaba a la Santa que el camino que Dios tenía reservado para ella era difícil, con cruces, pero que acabaría en la gloria inimaginable del cielo. La Jornada Mundial del Enfermo de este año se celebrará el próximo 11 de febrero bajo el lema, Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco reflexionó en la misericordia y la ternura de Dios y describió que el Señor tiene en sí mismo tanto la dimensión de la paternidad como de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. Todos los sábados a las 7 de la mañana, en vivo a través de Telecafé, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realiza la Santa Misa desde la Capilla La Inmaculada del Centro de Servicios Diosesano. Ya está disponible la edición del mes de febrero del periódico El Derrotero, con las noticias más destacadas de nuestra diócesis, puedes solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Y no olvides descargar la aplicación de nuestra emisora en las tiendas Apple y Play Store o escucharnos a través de www.lavozdelaesperanza.fm. Es tiempo de comunión y fraternidad. Les informamos con mucho gusto Susan Patricia Godoy y Yonales Ramírez desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.